Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar la última partida de la temporada en Fortnite Va a ser en pisos picados Pasa por encima Pues va a caer mil personas, vamos a caer en pisos picados, vamos a despedir la temporada por todo lo alto Voy a durar posiblemente un minuto porque ahí no dura nadie, pero bueno chavales vamos a intentarlo Y lo que dure, dure Es posiblemente que sea la partida más rápida del canal Vamos a concentrarnos para intentar hacerlo bien chavales y vamos allá Objetivo, por lo menos irme matando a uno en la última partida He saltado tarde He saltado tarde Tenemos aquí el dragón rosa Sinceramente os tengo que decir una cosa que me ha afectado y es que he llegado al nivel 96 del pase de batalla 96 Me he quedado ahí Es triste pero cierto Y vamos allá, aquí hay curaciones para 8 personas Aquí hay Tiene que no cae nadie No, 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 no Cae, cae Ha caído abajo Vale, ha caído abajo chavales No sé qué hacer Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro para arriba Madre de dios, ¿qué es todo esto? Nos va a escuchar guadañas Arriba hay gente No te creo, no te creo No te creo, no te creo, no te creo No te creo, no te creo No te creo que se vaya a asomar Voy a por este, a la cara de la puerta voy ¿Es de la guadaña quién es? Me merecía morir, por la manqueada que he hecho Y lo sé de verdad, que me merecía morir ¿Quién es? ¿Quién eres? Ah, que hay gente esperando Estoy jodido Estoy preconcentrado porque estoy jodidísimo Y he manqueado de una manera Y está aquí al lado Está al lado, está al lado Estoy, si me caigo de aquí muero Está aquí Increíble jugada, chavales Vale, vale Estoy, si me caigo de aquí ¡Gracias!